Bueno, tengo que decir que la lista de ejercicios no es mía, ¿vale? Es de un colega, es de un colega de YouTube, donde, bueno, pues... Está bien, ¿vale? Hay ejercicios que están muy bien, porque son ejercicios soberanamente payasos, súper fáciles, pero como que hay algunos que a algunos alumnos se les quedan como ¡Ostras! ¿Y cómo no dices podemos hacer esto? Y realmente es algo muy facilito, ¿vale? Nivel, yo creo que esto es de nivel de primero de primaria, ¿vale? Bueno, a ver, quizás primero de primaria no, pero quizás segundo de eso sí, o al menos segundo de eso de mis tiempos, ¿vale? Tenemos esto, muy bien, pues esto es una ecuación, ¿vale? Pues ideas, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Recordamos que para resolver una ecuación lo que tenemos que hacer es despejar la maldita X, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien, pues, ¿vale? Pasamos el lado de abajo al otro lado, ¿no? Vale, muy bien, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos? Lo pasamos, ¿qué? Lo pasamos, ¿qué? Lo pasamos multiplicando Vale, perfecto, entonces pues multiplicamos esta expresión a ambos lados o pasamos al otro lado multiplicando, es lo mismo, ¿vale? Entonces tenemos aquí 8 es igual a qué? A 3 más... Bueno, sí, por 3 menos... ¿Qué es lo que se dice? ¿Bien o no? Sí Muy bien ¿Más? ¿Qué hacemos? Tú puedes Tú puedes Tú piensa que ahora mismo tienes una hora menos, una hora más que el año pasado Porque tienes 3 horas ahí, 2 horas conmigo Bueno, Virgen María, es que me voy a cagar en la madre que me parió Cuando salgas por esa puerta, me voy a conectar en Twitch y lo que va a salir por mi boca Va a ser gracioso ¿Tú me has hablado por Twitch alguna vez? No No sé ni cuál es tu canal Tengo un alumno que me está tocando los huevos Venga, esto ¿Qué harías? Lo de A elevado a 2 Más... No, menos B Ay, es que no me acuerdo cómo era No sé Entonces, A elevado a 2 más B elevado a 2, ¿no? Lo jodido es que sé por dónde quieres ir Pero, previamente a eso Previamente a eso Te voy a hacer una cosa Yo voy a coger Voy a llamar, porque soy un vago Voy a llamar esto, que es esto, ¿vale? Y Q, que va a ser esto de aquí Y fuera, ¡fuera! ¿Vale? No vale Es lo mismo Entonces, yo tengo aquí P elevado a N Perdón, P elevado a N P elevado a X por Q elevado a X ¡X! ¿Vale? Ya había pensado Entonces, esto es P por Q elevado a X ¿Estás de acuerdo? Entonces, si sabemos que es esto ¿Vale? Pues ahora me permites Hacer esto Y ahora ya sí que puedes decir Lo que intentabas decir No lo que ya has dicho Que es Suma por diferencia Diferencia de cuadrados ¿Vale? Que es A más B por A menos B Es A cuadrado Menos B cuadrado Pero que si dudas Pedazo animal de bellota Te lo autodemuestras Como te enseño yo a pensar A más B por A menos B ¿Vale? Este por este Es A cuadrado Este por este Menos AB Este por este Más AB Este por este Menos B cuadrado Estos y estos son opuestos Por lo tanto Se simplifican Se simplifican Se van Y entonces nos queda ahí La puta formulita de los cojones Que si te la sabes de memoria Pues te reviento la cabeza ¿Vale? Te mato Te derrime el sufrimiento ¿Vale? Como siempre no la ha sabido Pero si no te saben Ni cómo te llamas Entonces pues Obviamente tenemos esto ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que si realizamos la identidad notable Lo que ocurre es que Esto es 8 Es igual a qué? 3 al cuadrado Que son 9 Menos raíz de 7 Al cuadrado Que son 7 ¿Vale? Porque raíz de 7 Por raíz de 7 7 elevado a un medio Por 7 elevado a un medio Que 7 elevado a un medio Más un medio Que 7 elevado a 1 ¿Vale? No, si no Porque no te he enterado Raíz de 7 Por raíz de 7 Y dicen ¡Ay! Se tachan las raíces ¡No! La raíz de 49 Por ejemplo Por ejemplo También Muy bien Perfecto Esto podría haber sido 7 por 7 Que serían 49 Y esto que serían 7 Perfecto Me parece perfecto ¿Vale? Perfecto ¿Vale? Yo aquí me estoy complicando la vida ¿Vale? Pero bueno Así hago uso también de las propiedades Tiqui tiqui Multiplico Entonces 7 elevado a 2 Partido de 2 Que es 1 ¿Vale? Entonces bueno Pues ahora tenemos esto Todo esto por cierto Elevado a x ¿No? Sí ¿Bien? ¿Bien? Entonces ahora 9 menos 2 elevado a x ¿No? Y ahora pues podemos hacer Varias cosas Podemos coger y aplicar Inyectividad Es decir 2 elevado a 3 Es igual a 2 elevado a x Y saber que decir O escucha Pues x tiene que ser igual a 3 ¿No? O podemos aplicar Por ejemplo Definición de logaritmos Y decir que x es igual Al logaritmo En base 2 de 8 ¿Cuántas veces Tengo que multiplicar el 2 Para que me de 8 ¿Vale? Y ya está ¿Vale o no vale? Y ya lo único que te quedaría Por si acá Por si las moscas Sustituyes En la igualdad principal Y listo ¿Vale? Si en vez de 8 fuera un 9 ¿Cómo lo harías? Si en vez de un 8 fuese un 9 Pues entonces esto Inyectividad no te funcionaría ¿Vale? Y tienes que aplicar Por eso te he explicado esto ¿Vale? Y por eso también te he explicado Lo de raíz de 7 Por raíz de 7 Porque Y si no No te funciona Que sea ¿Sabes? No En caso de esto Pues nos quedaría raíz En base 2 de 9 ¿Qué número es? Pues He dicho ¿Qué he dicho? O sea Logaritmo en base 2 de 9 ¿Y qué número sería? Pues logaritmo en base 2 de 9 ¡No! Calculada Logaritmo en base 2 de 9 ¿Vale? No, pero es que me da Es que a mí me ha dado 3, Logaritmo en base 2 de 9 ¿Vale? Como me pongáis decimales Os mato ¿Vale o no? Difícil No, ¿verdad? No No, pero están interesantes A mí Es que a mí Hay cosas que Juan sube Que me encantan O sea Son cosas O sea ¿Vale o no vale? ¿Vale?